Ya un año del comienzo del conflicto en Medio Oriente han sido muchos los posicionamientos que se han desarrollado durante esta jornada. Hay uno muy interesante al que hay que prestarle especial atención que tiene que ver con el del bloque europeo que ha respaldado en cierta forma el pedido que sostuvo Emmanuel Macron de dejar de enviarle armas a Israel. De hecho el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, ha respaldado la petición del presidente francés de dejar de armar a Israel. La tragedia es que todos decimos que hay demasiados muertos en Medio Oriente, pero los muertos siguen aumentando. Es lo que ha señalado Borrell en un debate en el Parlamento Europeo a partir del ataque de jamás a Israel del que se está cumpliendo un año. También agrega Borrell algo que es interesante en esta lógica y es que por eso mismo son tan importantes las tomas de posición como las que ha tomado recientemente el presidente de la República Francesa. El diplomático español hizo referencia a las declaraciones de Macron cuando dijo que es necesario buscar una solución política al conflicto en Gaza, así como también es necesario dejar de abastecer a Israel de armamento. Seguramente estas palabras puedan parecerle a algunos extrañas, sino ridículas en las actuales circunstancias, pero creo que esta es la responsabilidad de Europa, abrir una esperanza a la paz que solo puede provenir del diálogo y del acuerdo. Fue lo que señaló Borrell, que en este sentido el alto representante pidió pasar del mutuo rechazo al mutuo reconocimiento entre israelíes y palestinos para lograr la convivencia del Estado israelí con otro Estado palestino. Alguna solución tiene que haber si no queremos que generación tras generación, funeral tras funeral, sigamos asistiendo a la tragedia de esta maldita tierra santa. Fue lo que ha afirmado quienes están viendo ustedes en imágenes, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.